Alerta por billetes falsos de 100 pesos, los nuevos con el rostro de Evita, se presume que en Mar del Plata y en la Costa Atlántica estarían circulando gran cantidad de estos billetes falsos y obviamente la preocupación de comerciantes aquí en Santiago del Estero y también de la sociedad en general es que estos billetes vengan a la provincia con tantos comprovincianos que están vacacionando por estos tiempos, por estas semanas en la Costa Atlántica. Es por eso que hemos invitado para este móvil en vivo a Jerónimo Jiménez, él es especialista en seguridad bancaria, para que nos clarifique en realidad algunos datos a tener en cuenta, consejos para detectar si los billetes de 100 pesos de Evita son falsos o son verdaderos. Para eso saludamos a Jerónimo Jiménez. Jerónimo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, tenemos allí, te dejamos a vos unos minutos para que nos comentes cuál es la manera de detectar fehacientemente un billete de estas características. Sí, como no, Víctor, muchas gracias y buenas tardes a vos y a toda esta audiencia. Efectivamente, lo que vamos a hacer hoy es algunas pruebas, de hecho hemos traído algunos billetes falsos para compararlos con los verdaderos y para que la gente, de alguna manera, se quite el miedo de recibir estos nuevos billetes de Evita que han sido emitidos por el Banco Central de la República Argentina. Principalmente hay que tener en cuenta algunas medidas de seguridad que son claves para poder detectar el billete verdadero y la diferencia con uno falso o apócrifo. Entre ellas podemos mencionar lo que se llama la balanza que representa en realidad la justicia social. Es un motivo de coincidencia, es decir, que del de anverso, tanto del reverso, existe una imagen de una balanza que visto a contraluz se va a complementar y va a constituir justamente esta balanza en forma completa. Otra de las medidas de seguridad muy importante es la marca de agua. La marca de agua representa la misma imagen del prócer que está impresa en el billete en el sector derecho. Esta principalmente contiene aquí abajo unas iniciales EP, es decir, las iniciales de Eva Perón y la principal característica de esta marca de agua es que tiene que tener una tonalidad de grises y tiene que reflectar, obviamente, la imagen, ¿sí?, de la imagen impresa. Esto es muy importante porque en el caso de los falsos, si bien es cierto, también tiene la marca de agua, pero la diferencia es que es muy oscura, ¿sí?, no tiene la tonalidad de los grises. Otra de las características que podemos mencionar es la roseta, que está constituida por una tinta magnética que es, obviamente, variable, ¿sí?, es decir, ópticamente variable, significa que va a refractar, es decir, si yo lo conozco al billete de frente y lo giro, esta roseta de color verde me tiene que cambiar a color azul. Esto es muy importante porque en el caso del falso no lo tiene. Es decir, el falso aparece del lado del anverso color verde y al girarlo, de esta manera, no va a aparecer el color azul. Esto es muy importante. Además, en su interior, es decir, en el contenido, posee una línea de luz que va a refractarse desde la parte superior hacia la parte inferior. Esto también es muy importante que el caso del falso no lo tiene. Otra de las medidas de seguridad es el hilo de seguridad o banda de seguridad. En este caso, es una banda metálica constituida por 5 milímetros que en su interior contiene la imagen de Eva Perón, las iniciales del Banco Central de la República Argentina y, en la parte de abajo, el valor nominal del billete, es decir, 100 pesos. Esto es muy importante también porque en el caso de los falsos, los falsos prácticamente no tienen estas imágenes o bien son muy bollosas. Otra de las características importantes en el nuevo billete de Eva Perón es la impresión calcográfica. La impresión calcográfica es una impresión que tiene sobre el relieve. Es decir, la gente, al tocar las iniciales o bien la leyenda del Banco Central de la República Argentina, en este caso, al igual que el valor nominal del billete, el número 100, también todo lo que respecta a la imagen del tacto-retracto, es decir, de la imagen de Eva Perón, se va a ver que comúnmente tiene una cierta aspereza. Esa aspereza o ese sobre relieve no lo dispone el billete falso. Es decir, que el billete falso, todo este sector, al igual que la imagen de Eva Perón, es liso. Y esto también hay que tener en cuenta que el papel, en el caso del billete argentino, está constituido por fibra de lino mezclado con celulosa de madera. Es decir, que el lino es del 100% de la mejor calidad. Y ahí radica la diferencia con el falso. Es decir, que el falso únicamente está constituido con celulosa de madera. Y por ahí la gente, cuando un comerciante lo recibe y de pronto dice, no, pero este billete es falso y no lo quiere recibir, tiene que fijarse cuáles son esas medidas de seguridad. Entonces, algo práctico para los comerciantes, como así también para el ciudadano común, es conseguir un fibrón que se lo puede utilizar en cualquier ámbito, ya sea en un comercio o mismo en su casa, cuando uno recibe estos billetes nuevos, y pasarlo en la zona blanca. Es decir, si inmediatamente el billete queda marcado y aparece una zona oscura, este billete es falso. ¿Por qué? Porque este lápiz tiene una composición química, un revenido químico, que lo hace justamente refractar. En cambio, el billete original, usted lo pasa por la zona blanquecina y no se va a marcar, no va a aparecer este color oscuro. Entonces, en ese caso, obviamente el billete es falso. Esto es algo, Víctor, muy práctico, porque sirve justamente para rápidamente poder detectar si el billete es falso o no. Otra de las medidas de seguridad que son incorporadas en el billete de Evita son aquellas medidas que se lo ven únicamente a través de la luz ultravioleta. Es decir, que en este caso sí tendríamos o necesitaríamos un aparato similar a este, que también es muy fácil acceso y se lo puede conseguir en cualquier negocio de venta de importado, el cual nos va a permitir ver ciertas características ante esta luz. Puntualmente lo que se llaman las fibrillas. Es decir, todo el billete, en este caso, si la cámara me toma, por favor, vamos a notar ciertas luminosidades o imágenes brillantes. En este caso, por ejemplo, todas las rosetas que aparecen en este sector abajo o la hoja del ceibo van a parecer de un color refractante. Eso, por ejemplo, en el caso falso no lo tiene o no lo dispone. Otra de las características vistas ante la luz ultravioleta son las fibrillas que tienen que ser de distintos colores. Color rojo, amarillo y azul. Entonces, las fibrillas tienen que estar distribuidas en todo el billete, tanto del anverso como del reverso. Principalmente esto es lo que hay que diferenciarlo para que se tengan cuenta de que si un billete es verdadero o no. Muy bien, Jerónimo, muchísimas gracias por este móvil en vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.